¡Hello! En la inmensidad de la Ciudad de México empezamos el segundo vlog de El Graderío. Ambriz está fuera. En México no hay procesos, este ya estaba harto, así que el América se queda sin director técnico. Además, tenemos jornada doble, los mejores resultados del sábado y, por si fuera poco, los dos compadres Tapatíos, el Chicharito y Marco Fabián, se enfrentan este fin de semana. Veamos cómo les fue. Yo soy Chant y esto es El Graderío. Tres, dos, uno. ¡Hola! Sí, órale. La burbuja americanista por fin explotó. Lo de la semana pasada con la cruzazolera máxima, ¿eh? Simplemente fue un espejismo, como dijimos, fue un pésimo resultado para los dos. Y aunque la máquina ya ganó, que ese es agua de otro caldo, el América ya se quedó sin director técnico. El América tiene solo... El América en sus últimos cuatro partidos en el Estadio Azteca le ha ido de la fregada. ¿Por qué? Porque ha perdido tres y ha empatado uno, lo cual ya le sirvió a Ambriz para decir bye bye. Peláez dijo, no, yo nunca he cortado procesos. Esa es la primera vez que me pasa. Pero verdaderamente este era un proceso que ya tenía que acabar. Medios, afición, presidencia, los dueños. Dijeron, ya, se acabó, hasta aquí llegó Ambriz. Y bueno, para algunos no era director técnico digno de la América y ahorita ya lo demostró. Nacho llegó el 26 de mayo del 2015 para suplir a Matosas con su Ferrari amarillo, que más bien resultó un bocho amarillo. Y lo máximo que consiguió fue llegar en el clausura 2015 y en el apertura 2016 a semifinales. Sin embargo, lidiado siempre por problemas de indisciplina, tarjetas rojas, inconsistencia defensiva y además poca credibilidad. Obviamente llegó un punto en el cual tanto el técnico como los jugadores, que algunos están sobrados, la afición que no sabe de qué contentarse, truenan esta burbuja y ahora quién sabe quién va a llegar Israel Hernández. ¿Quién? El de la Sub-20 ahorita va a dirigir estos partidos en lo que se deciden en el nido a quién contratar. ¿Qué se hablaba de Bielsa, Ayajá, de La Volpe, quizás? En fin, no sabemos de qué están contentos en el América, pero seguramente hay muchas personitas sonriendo. Lo único que demostró el América en esta jornada es que atrás es completamente endeble y que su afición en el centenario no sabe en qué creer. Sin ganar el título, si creer en los jugadores o creer en un director técnico. Está pa'l perro. Pero, como dice Peláez, están obligados a ganar el título, a competir por el mismo, a ser un buen mundial de clubes y llevarse la copa. Cuatro objetivos que la verdad, lo único que se ve fehaciente es que consigan nada. Jornada 9. Los partidos han estado buenísimos y aquí les tenemos los mejores resultados. Pachuca y Xolos, que están rompiéndoselas por el liderato, empataron a dos en un juegazo en el Hidalgo. A las chivas se les apareció el diablo y Toluca les ganó 2 a 1 en el Estado de México. El gol de Alan Pulido sirvió pa' puro maíz. Pa' puro maíz. Y finalmente, en lo que fue una de las historias más extrañas que ha habido en el torneo mexicano, Jaguares jugó contra Cruz Azul. Y recordemos que la semana Jaguares le dijo a Pepe Cardoso, sácate. Y los jugadores dijeron, no, que no se saque, que se regrese. Y Pepe Cardoso dijo, 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 dijo. Ojo, pues no me saco. Pues no me saco, aquí me quedo. Los jugadores creen en mí, papá, todo dar y la máquina tan golpeada que venía. Iban ganando 3 a 0. Ganaron 3 a 0. No les pasó como la semana pasada y se llevaron 3 puntos. Ay, Dios mío. Y ahora esta semana tenemos jornada doble. La jornada doble es como... ¿Cómo qué es la jornada doble? Algo chido, que te pase dos veces. Es doble. Pues es doble. Partidos del martes. Empiezan Cruz Azul contra Toluca. Y luego las chivas rayadas del Guadalajara reciben por Chivas TV a los Tigres que ahorita son líderes. Qué desagradable. O sea, el de los tamales en verdad, qué tío. Por otra parte, los de Mesa. 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 Morelia recibe al Pachuca en un juego por el liderato también para ir persiguiendo a los Tigres. Además, están desplegando un fútbol fenomenal. El de los tamales en verdad, qué tío. Partidos del miércoles. En duelo de hermanos de ex hermanos. Necaxa recibe al América. La fiera de León juega contra Atlas. No. La fiera se ve que le tendieron la cama regacho a Antonio. La fiera juega contra Jaguares. Los Pumas reciben al Atlas en el Estadio Olímpico Universitario. Y para cerrar, Montegrey, que está hecho un asco, recibe a Santos, que es otro asco. Y los Xolos reciben la visita del Querétaro que le acaba de pegar a Monterrey. Que es una locura por doquier. Y para cerrar, en Alemania, dos cuatachos se enfrentaron. El Frankfurt recibió al Bayern Leverkusen. Marco Fabián contra el Chicharito. Y fíjense que el Chicharito metió el gol del empate cuando iba 1-0 ganando el Frankfurt. Marco Fabián metió el del Gane. Y todavía el Chicharito, Chichadios, papá rey, Dios mío. Se dio el lujo de fallar un penal. Así que ganó el Frankfurt 2-1. Y los cuates acabaron sencillamente en un abrazo. Muchachos, gracias por acompañarnos. Este es El Graderío. Y les recordamos nuestras redes sociales, en las cuales somos bien originalotes. Facebook, El Graderío MX. Twitter, El Graderío MX. En donde nos pueden preguntar lo que sea, darnos like, dislike. No nos den dislike. Es casa de todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que la próxima semana seguiremos subiendo videos. Ahí están las noticias. Esto es El Graderío. Yo soy Chant Chido One. Que no vi, ¿no? ¿Qué tío?